muchachos somos más de 300 personas y entonces les voy a compartir ahora los saludo cómo están hola hola ya invito a los demás si quieren pueden conectar su cámara no hay problema muy bien les voy a compartir esto que preparé para ustedes para que podamos comenzar entonces el objetivo de esta reunión que estamos teniendo hoy día es hablar acerca del proceso de inscripción para la rendición de la nueva prueba de transición universitaria ya es el objetivo de hoy por lo tanto vamos a tener una parte expositiva primeramente donde vamos a escuchar un poco lo que de qué se trata el proceso y luego vamos a con responder las preguntas que vayan surgiendo así que ojo con las preguntas que tengan las puede anotar recordar para después ir contestando las ya ya muy bien saludo a todos los que se están integrando saludo a la sofía merino que dice que es egresada a juan luis pérez que me está saludando javier a santibáñez si lo vamos a subir al canal de youtube así que no se preocupe hola nina cómo está un saludo para la dani jara ya muchachos y señoritas voy a partir antes que nada recordándoles y algunos contándoles que en preparación ética hemos preparado un plan intensivo esencial porque a través del instagram nos han llegado muchos muchos alumnos que dicen que no pueden ingresar al plan intensivo entonces estamos haciendo un tercer llamado bajo las mismas condiciones que los dos anteriores así que si tienes algún primo algún compañero del colegio algún familiar algún amigo algún vecino que va a dar la prueba o que está pensando si la va a dar o no este es el momento para invitarlo al pre universitario preparación ética ya a que se inscriba que nos siga en las redes sociales que se inscriba y que se suscriba al canal de youtube y que nos siga en instagram porque ahí se va a poder enterar de todo lo que hay que hacer para inscribirse a este plan intensivo esencial sí así que ayúdennos a correr la voz eso es lo primero que tengo que contarles no olvidar como siempre lo decimos compartirnos en sus redes sociales hacemos una historia y ahora mismo podemos invitar a más personas a que se unan ya somos más de 300 a que se unan a esta charla informativa ya toda la historia aparte cuando hace poquitos días atrás el denre sube esta información y dice en bombos y platillos con bombos y platillos comenzó el proceso de inscripción a la prueba de transición admisión universitaria 2021 y todo el mundo entró en pánico no se acerca el momento no sé nada no sé nada ya no importa aquí estamos para ayudarlo el denre subió esta información y bueno hay varias cosas que decir pero para poder entender un poquito mejor esto voy a explicarlo de la siguiente manera la educación en chile está organizada de dos formas la primera es a través de los colegios técnicos profesionales a ver quién está estudiando en un colegio técnico profesional ahora cuántos son más o menos que me digan más y por el chat el rigoberto la yasmín ignacio ya son varios e igual dice yo estuve en un colegio técnico profesional yo egresé de un colegio técnico profesional ya la educación en chile entonces tiene dos formas de educación en la enseñanza media los técnicos profesionales y los colegios que son científico humanista cuál es la principal diferencia entre estos dos tipos de colegios es que los técnicos profesionales en tercero y cuarto medio y algunos antes los colegios se preocupan de entregarle una carrera técnica profesional de dos años y medio o de dos años a los alumnos para que cuando salgan de cuarto medio tengan un título técnico sí lo que una muy buena idea pero por otro lado los colegios científico humanista son colegios que preparan a los alumnos para ingresar a la universidad sí y entonces las horas de lenguaje las horas de matemática y de la ciencia y de historia son más son muchas más que los técnicos profesionales porque porque los técnicos profesionales estudian otra cosa como dijimos en tercero y cuarto medio y también están los colegios artísticos cierto dayana están los colegios artísticos que se parecen yo diría mucho más a los técnicos profesionales que a los científicos humanistas ya entonces usted ya está en alguno de estos dos sí además tenemos que saber que existen dos tipos de pruebas por un lado están las pruebas las pruebas obligatorias que siempre son las de lenguaje y la de matemática y por otro lado tenemos las pruebas electivas que son ciencias sociales y las tres ciencias física química ideología pero resulta que para los técnicos profesionales y para los científico humanista las pruebas no son las mismas porque porque se entiende que los técnicos profesionales están en una desventaja si ustedes quieren porque ellos estuvieron preocupados de estar estudiando su carrera técnico profesional y disminuyeron las horas efectivas de lenguaje de matemática y de otras especialidades porque porque están estudiando su carrera cierto entonces el DEMRE ha hecho desde siempre esta diferencia y ha preparado dos pruebas distintas pero ahora con todos estos cambios que han surgido en estos últimos años las pruebas están tendiendo a dividirse o subdividirse o diferenciarse aún más de acuerdo entonces de aquí a unos años van a existir dos pruebas de matemáticas por ejemplo una matemática común que sería para los técnicos profesionales y científico humanista y luego una matemática especializada una matemática mención si ustedes quieren para los que tengan que estudiar ingeniería etcétera pero eso todavía no pasa lo que sí pasa ahora es que los científicos humanistas tienen una prueba distinta a los técnicos profesionales porque porque los técnicos profesionales dan la prueba obligatoria de lenguaje y de matemática pero el contenido que les entra a ellos es de primero y segundo medio no así con los científicos humanistas que entran de primero a cuarto medio si ya además de estas dos pruebas de la pruebas electivas también están las mención de ciencia porque por ejemplo si yo voy a estudiar medicina y estoy en un colegio científico humanista entonces tengo que dar las dos pruebas obligatorias y tengo que escoger la prueba electiva y en este caso tengo que escoger la de ciencia si no puedo escoger la de historia tengo que escoger la de ciencia pero además de eso tengo que escoger qué mención voy a dar si voy a dar química física o biología y en ese caso yo voy a escoger en la que más sé la que más me he preparado supongamos que en mi caso sea biología entonces tu prueba particular va a tener una primera parte que es común para todos los que den la prueba de ciencias electiva y una segunda parte con unas preguntas exclusivas de biología en mi caso pero también pueden ser exclusivas de física o exclusivas de química va a depender de la mención que tú escojas ya ahora dice la nina monsalve que aún no sabe qué mención tomar aún bueno eso va a depender de el consejo que yo les doy de cuánto manejen el contenido cuánto manejen en la habilidad para cada una de las menciones y les recomiendo que visiten el denre denre punto cl y que lean los temarios ya los temarios de las pruebas de menciones de ciencia porque ahí van a poder saber qué es lo que le van a preguntar y que no ya esas son las principales diferencias bueno y por otro lado qué prueba electiva vas a escoger va a depender de la carrera que quieres estudiar de la carrera que quieres elegir porque porque hay carreras que te piden cualquiera de las dos pruebas electivas por ejemplo una carrera que acepta las dos en ingeniería comercial si en ingeniería comercial la ponderación se da entre lenguaje matemática que son las pruebas obligatorias y un porcentaje puede ser de la prueba electiva de ciencias o la prueba de historia y ahí yo le recomiendo siempre los alumnos que den las cuatro pruebas si hay alumnos que sólo dan una en serio pero yo le recomiendo que de las cuatro pruebas porque porque uno nunca sabe si después la postulación para otra carrera que usted no tenía pensada quizás no lo sé le pidan la prueba contraria por ejemplo la de historia hay otras carreras que sí o sí te exigen la prueba electiva tal o cual sí o sí te piden ciencias o sí o sí te piden historia ya por ejemplo derecho entonces ahí sí o sí tienes que dar la prueba electiva de historia y así como yo voy a saber según las carreras de mi preferencia cuál es la prueba que tengo que escoger cuál es la prueba electiva que tengo que escoger bueno cada universidad cada universidad y cada facultad con cada una de sus carreras ha publicado en sus respectivas páginas web todo lo relativo a la admisión para dicha carrera y ahí aparece el porcentaje allá por ejemplo la prueba de matemática vale 30 por ciento la del lenguaje vale 20 la de electivo vale 15 el name y el ranking valen otro porcentaje de acuerdo entonces si quieres si tienen la duda todavía de que de qué prueba vas a dar qué electivo vas a tomar tienes que mirar la carrera que quieres y ver las universidades a las que quiere acceder y ver cuál de las dos carreras de las dos pruebas te piden podría ser que te dé la opción que te digan que puede ser las dos y tú escoges entonces ahí es mejor todavía porque obviamente vas a escoger la que tengas mejor puntaje que fue mejor en ciencia que en historia entonces me quedo con la de ciencia ya por supuesto maite puede hacer las dos ya de hecho es lo que yo recomiendo a lo mejor hay algún alumno que es humanista y que está dando se está preparando para la prueba de historia está bien y yo le recomiendo a ese alumno que igual vaya a dar la prueba de ciencia sí por último para tener la experiencia por último sí porque usted igual estuvo estudiando ciencia en el colegio algo sabe así que yo le recomendaría que sí que sí la diera ya así que entonces si alguien tiene duda de la mención que tiene que escoger recuerde que esa mención es sólo para la prueba de ciencias y que es una de las tres ciencias física química biología y que por supuesto va a tener que escogerla cuán seguro se sienta en cada uno de los contenidos ya muy bien sigamos avanzando aquí entonces tengo una fotografía de las distintas pruebas ya los modelos de la prueba de transición que también están disponibles en la página del DEMRE para que puedan ver de qué se trata lo que estoy diciendo sobre todo los que van a dar ciencia entran al DEMRE y vean el modelo y ahí va a aparecer esta diferencia que yo estoy haciendo qué diferencia la diferencia de la prueba de ciencia según la mención que escoja ya por eso que interesante que lo revise ya entonces aquí está un poco en una imagen explicado lo que yo acabo de decir pruebas obligatorias y electivas de transición para la admisión universitaria ya entonces ahí dice para acceder al sistema de admisión universitaria centralizada de acceso Mineduc debe rendir las pruebas obligatorias de comprensión lectora y matemáticas y además de al menos una de las pruebas selectivas de historia y ciencias sociales o la de ciencia básicamente es lo que yo le acabo de decir cierto dice araceli palma profe si yo me inscribo tengo que darla sí o sí no si tú te inscribes araceli no necesariamente tienes que darla ya pero vas a perder el proceso de si tú no vas si tú no rindes la prueba vas a perder el proceso y vas a tener que esperar hasta el próximo año ojo con eso ya ya sigamos avanzando fíjense que el DEMRE que son estos viejitos que nosotros en el pre universitario de los que siempre hablamos hasta el año pasado era muy 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 amigo del cruch y no es su cruch no es que estén ligándose el cruch es el consejo de rectores de las universidades chilenas entonces ahí estos señores se sientan cierto en una mesa grande de madera le sirven cafecito con galletas y se ponen a conversar está el rector de la universidad de chile el de la católica el de la universidad de arica el de la universidad de valdivia la austral de las fronteras están todas estas personas y también de universidades privadas que se sientan en una mesa y se aconsejan unos a otros y entonces hasta el año pasado el DEMRE le pedía a todos estos señores que eran los rectores de la universidad que organizara las postulaciones a las universidades ya entonces por eso que había una gran diferencia entre las pruebas las universidades que pertenecían al cruch y las universidades privadas que no pertenecían ya porque las privadas que no pertenecían eran como un poco mal vistas si ustedes quieren originalmente porque al pertenecer al cruch se entendía que era una universidad más seria ya pero resulta que con todos los cambios que se han venido haciendo hasta ahora una de las cosas que se sugirió a estas expertas que vinieron desde europa a chile es que el cruch no se metiera tanto en este tema entonces el DEMRE tuvo que buscarse un nuevo aliado y el estado de chile creó una nueva organización que le dio más poderío que se llama subsecretaría de educación superior ya entonces ahora el cruch ayuda al DEMRE pero ya no son los más importantes sino que es la subsecretaría de la subsecretaría de educación superior la que organiza toda la rendición de la prueba entonces el DEMRE ahora es más amigo de la subsecretaría de educación superior y fíjense que dentro de la subsecretaría también hay rectores de acuerdo son parte de esta nueva organización y esto es nuevo esto comenzó este año javier torrejón me dice que si son las mismas personas y que cambió el nombre no hay varias personas antiguas que se quedaron que están participando de la subsecretaría pero ahora lo importante es que no depende de las universidades sino que depende directamente del estado de chile a través de la gestión del ministerio de educación ya esa es la principal diferencia antes era eran los rectores direct directamente ahora no ahora está avisado está supervisado está observado por el ministerio de educación lo que lo hace más transparente aún y ahí están entonces estos caballeros ven ahí yo identifico algunos rectores a los abuelitos del DEMRE y aquí está el rector por ejemplo de la universidad católica y la noticia fue el jueves 12 de marzo del 2020 nuevo sistema de acceso universitario reemplaza a la PSU y aumenta reconocimiento de la trayectoria escolar de los jóvenes entonces hay un nuevo sistema para acceder a la universidad muy bien ahora cómo me inscribo esto es lo importante cierto usted tiene que ingresar a la página web acceso punto mineduc punto cv portal de inscripción y le va a aparecer esta pantalla este screenshot que acabo de pegar yo en la presentación en esta pantalla usted puede ver que es una página que no pertenece al consejo de rectores sino que pertenece al ministerio de educación el ministerio de educación creó esta página que se llama acceso acceso punto minedu entonces aquí nos cuentan que a partir del lunes 20 de julio y hasta el viernes 21 de agosto o sea un mes y un día van a tener los alumnos aproximadamente 300 mil alumnos chilenos que son más o menos los que se inscriben cada año van a tener un mes y un día para inscribirse si cómo lo van a hacer lo van a hacer lo van a hacer vía online a través de la página acceso punto minedu punto cv sí ya van a acceder al portal de inscripción y van a tener que crearse una sesión así como se crean una sesión para facebook o para instagram o para acceder a algún juego tienes que crearte tu sesión si con tu root ya son datos oficiales con tu nombre y todos los datos que te van a pedir ahí adentro en la página vas a encontrar en el portal de inscripción las instrucciones generales para la inscripción ya eso es súper importante cuando tú tengas tu sesión lo que te van a entregar lo que vas a tener va a ser un usuario y una clave y con ese usuario y esa clave tú vas a poder acceder a todos los servicios y poder y poder finalmente acceder a inscribirte ya ahora yo le digo paulina bastías donde la va a crear no se preocupe en la subsecretaría de educación superior en la página que te acabo de mencionar que es acceso punto minedu punto cl esa que ahí estoy mostrando vas a tener que crearte tu sesión entonces aquí tú vas a colocar tu root o tu pasaporte si eres extranjero tu root tu pasaporte si eres extranjero y una contraseña de acuerdo te va a aparecer esta pantalla para que puedas loguear tu contraseña y así acceder a la inscripción ya si Belén me pregunta si yo ya di la prueba tengo que volver a hacerme una cuenta no necesariamente porque puedes recuperar la cuenta anterior ya y ahí va a estar la opción mira fíjate que ahí dice olvide mi contraseña puedes volver a recuperar la cuenta anterior ya vamos a seguir avanzando las instrucciones de la inscripción ya dijimos que tenía un mes para inscribirse del 20 de julio al 21 de agosto y noticia la prueba este año tiene un valor de arancel único de 32 mil 700 pesos para dar esta prueba todos todos los que son egresados ya tienen que pagar este valor único que es de 32 mil 700 pesos si estás en cuarto medio si estás en un colegio particular subvencionado o en un colegio municipal o en una fundación en un colegio de fundación ah bueno entonces hay una buena noticia porque puedes acceder a la beca prueba de transición este screenshot que estoy mostrando es de la Junaep de la página de Junaep entonces ellos ellos tienen una beca que es exclusiva para los alumnos de cuarto medio que nunca han rendido la prueba a ellos la Junaep les financia estos 32 mil 700 pesos ahora si estás en un colegio privado no hay acceso para la beca sin embargo yo leí por ahí en internet que si había gente que estaba en colegio privado y que tenía dificultades económicas excepcionalmente podía según la noticia podía acceder a esta beca eso yo no lo sé no sé cómo será con los colegios privados pero lo oficial es que los municipales los colegios de fundaciones con los colegios católicos por ejemplo que pertenecen no sé a Belén Educa etc son colegios que pueden acceder a esta beca de la prueba de transición solo se puede acceder una vez así que si tú en algún momento recibiste la ex beca PSU ya no vas a poder acceder a la beca de la prueba de transición porque solamente te lo pagan una vez y es cuando sales de cuarto medio ahora si eres egresado tienes que pagarla ya tienes que pagarla haciendo un depósito una transferencia a un banco así de simple mira aquí está lo que yo les decía que no sabía bien dónde lo había leído pero dice si eres estudiante de un establecimiento particular pagado con situación especial postulación deberá ser presentada por un profesor acreditado del establecimiento particular pagado ante la dirección regional de Junaed entonces si hay alguien de colegio particular que no puede pagar los 32.700 pesos en su colegio existe un profesor que está acreditado para poder postularlo seguro que postula a todos los niños juntos de un solo colegio muy bien ¿quiénes pueden acceder entonces a la beca? los que nunca han dado la prueba cuando te inscribes cuando creas tu sesión ingresas tus datos pones tu root pagas la prueba o accedes a la beca cualquiera de las dos cosas luego tienes el acceso a esta tarjeta de identificación esta tarjeta de identificación es el comprobante que justifica que tú estás inscrito para dar la prueba ¿de acuerdo? esta tarjeta de identificación hay que imprimirla ¿por qué? porque tiene cuatro ¿se dan cuenta? a ver, creo que son cinco no, son cuatro tiene cuatro cuadraditos o rectángulos ahí abajo que el día que vayas a dar la prueba el 4 y el 5 de enero tienes que llevarlo ¿ya? la tarjeta de identificación tienes que llevarla contigo con tu goma tu lápiz mina y tu tarjeta de identificación ¿por qué? porque ahí están tus datos todos tus datos aparecen las pruebas que vas a dar que escogiste si escogiste una de las electivas de ciencia ahí va a aparecer ¿qué mención vas a dar? química, física o biología también aparece tu colegio si es primera, segunda, tercera o cuarta vez que has dado la prueba etcétera y cuando vayas a dar la prueba cada una de las cuatro te ponen un timbre entonces entra la prueba de competencia lectora y cuando sales un timbre azul ahí luego vas a la prueba de ciencias cuando sales otro timbre y así tienes que coleccionar los cuatro timbres de las cuatro pruebas ahora si faltas a una por ejemplo porque no va a dar ciencia o porque no va a dar historia bueno, entonces esa se queda sin timbre pero lo importante es que tú te quedes dando tres pruebas ¿de acuerdo? las dos obligatorias más una electiva entonces esta tarjeta de identificación es fundamental es tu documento el documento importante que tienes que tener porque acredita que tú diste la prueba ¿ya? claro el documento Tamara se imprime después cuando terminas la inscripción al final del todo ¿sí? y lo puedes guardar o imprimirlo incluso días antes puedes guardarlo en el computador imprimirlo un día o dos días antes de la prueba ¿ya? exacto y cuando te vas a matricular Dani y Jara esta hoja es la que tienes que llevar esta hoja timbrada cuando te vas a matricular a las pruebas muy bien ya entonces instrucciones generales para inscribirme para la rendición de la prueba de transición la inscripción para rendir las pruebas de transición y participar en el proceso de admisión del 2021 se efectuará ¿dónde? en la plataforma electrónica única del sistema de acceso en el sitio web acceso.mineduc.cs portal inscripción ¿ya? y en esta página está explicadísimo todo 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 lo que yo estoy explicando ahora ¿sí? esto es como que le estoy haciendo el trabajo porque yo me leí la página y supe lo que tenía que hacer entonces eso es lo que estoy explicando ahora ¿ya? ya eh bien vamos a seguir para resumir la información que acabo de dar están estos cuadritos que son los pasos a seguir ¿cierto? los pasos a seguir para poder inscribirse primer paso crearse un usuario ya le dije dónde y ya le dije cómo con sus datos personales y en la página de acceso.mineduc el paso uno antecedentes académicos y datos de rendición entonces ahí le van a pedir no sé por ejemplo la región en qué comuna vive para ver en qué colegio lo van a dejar que le quede relativamente cerca de la casa y los antecedentes personales si está en un colegio en qué colegio está si es científico humanista o es técnico etc. después le van a hacer firmar en el paso dos un consentimiento que dice que toda la información que está entregando es información confidencial y relevante y verdadera y que usted da consentimiento para que sea usada después vienen los antecedentes geográficos y personales ya dónde vive y sus datos luego el paso cuatro los antecedentes socioeconómicos familiares e individuales esos antecedentes socioeconómicos familiares y los individuales son antecedentes para luego acceder a las becas y a los beneficios que entrega el ministerio ya actualmente el estado está en una campaña de digitalización de todos los procesos entonces muchas veces hay información que tú vas a subir que vas a contar por ejemplo cuánto cuánto sueldo recibe el papá si la mamá trabaja o no trabaja si hay más hermanos estudiando en la universidad qué becas han tenido etcétera si perteneces al pueblo algún pueblo originario todas esas cosas que son antecedentes personales geográficos socioeconómicos y familiares te los piden para luego ponderar la oportunidad que tengas para acceder a una beca de acuerdo entonces es importante que los rellenen y ojo que cada vez más el estado tiene cruzadas todas las informaciones de acuerdo entonces ahí te piden montos por ejemplo de cuánto reciben al año las personas en el grupo familiar etcétera etcétera luego de ingresar esos antecedentes socioeconómicos muchachos la asistente social de la universidad a la que tú vas a acceder te pide los documentos que acrediten la información que tú diste en este paso número 4 así que es muy importante que tengas los documentos para acreditar lo que estás diciendo al momento de la inscripción ¿de acuerdo? ya paso 5 cuestionario de experiencia académica ahí van a hacerte preguntas en relación al colegio en relación a los profesores en relación a la calidad de educación que te entregaban etcétera ¿ya? después en el paso 6 es el paso de pagar que ya dijimos ya quedó muy claro que el pago es para los que están egresados y si es que no vas a pagar porque estás en cuarto medio entonces en el paso 6 tienes que acceder a la beca de arancel que es esta beca que da la Junaer y por último el paso 7 el paso del que ya te hablé está la impresión o la descarga de la tarjeta de identificación que es tu certificado que dice que tú ya estás inscrito ¿sí? una vez que tú descargas esa tarjeta de identificación entonces ya te puedes quedar tranquilo porque ya le informaste de todo entregaste todos tus datos pagaste o hiciste uso de la beca y ya puedes ir tranquilamente a dar la prueba ya entonces vamos a responder las preguntas de ahora en adelante a ver la Vanessa Inostrosa me pregunta ¿en qué consiste el ranking profe y cómo se calcula ya? ya el ranking y el NEM querida Vanessa son otros dos elementos que permiten clasificarte dentro de un universo adicional a la prueba ¿de acuerdo? el ranking entonces dice en qué posición de un listado te encuentras tú respecto del universo de compañeros que salieron de tu colegio supongamos que en tu colegio existían 100 alumnos de cuarto medio entonces ahí te rankean literalmente y te dejan según tus notas en una posición ah tú eres la alumna número 10 de 100 entonces te dan un porcentaje de ranking una tabla que se hace una conversión y el NEM por otro lado también influye en el ranking porque va a depender de la nota que tú obtengas en qué posición quedas ¿de acuerdo? entonces si a ti te fue muy bien en la enseñanza media si tú tuviste muy buenas notas de primero a cuarto medio tu ranking va a ser alto y por lo tanto también tu NEM va a ser alto ¿sí? o al revés si ustedes quieren el NEM va a ser alto y el ranking también ¿ya? entonces son dos son otras dos formas que tiene el estado para poder rankear a las personas un caso interesante es el de la Universidad de Santiago de Chile de la USACH porque ellos fueron pioneros como universidad fueron los primeros que le dieron la ponderación del 50% al ranking y al NEM ¿por qué? porque tenían una filosofía que decía a lo mejor al alumno no le fue muy bien en la prese no le fue muy bien en la prueba sacó 580 sacó 550 pero tiene un excelente ranking y un excelente NEM entonces decía la Universidad de Santiago yo a ese alumno que a pesar de que no le fue muy bien en la prueba lo quiero igual ¿por qué? porque él era el mejor en su lugar él era uno de los mejores o el mejor en su colegio y eso a pesar de que no le fue bien quiere decir algo que de toda su condición no sé de su región del tipo de colegio en que iba si era urbano o rural no sé de su condición él era el mejor y por lo tanto por ser el mejor quiere decir que es bueno entonces yo como universidad lo valoro igual lo quiero aunque no le haya ido bien en la prueba así que el ranking hasta ahora las universidades son aún las que deciden qué porcentaje le van a dar de ponderación a cada cosa ojo con eso porque valen cada vez valen más las notas de enseñanza media y el ranking ¿cómo se calcula? preguntaba Vanessa bueno simplemente hay una tabla de conversión y se calcula según el universo de alumnos que haya en tu colegio y creo creo incluso que toman en consideración las últimas tres generaciones que egresaron ¿ya? creo que así es el caso ya a ver vamos a seguir con las preguntas a ver Valery Peña me pregunta profesor ¿dónde puedo buscar mi NEN y mi ranking si soy egresada? para buscar el NEN y el ranking Valery si eres egresada tienes que recuperar tu clave ¿de acuerdo? del acceso único al recuperar tu clave van a aparecer los datos anteriores y ahí va a estar tu NEN y tu ranking en el caso de que no te fuese posible encontrar esa información entonces puedes ponerte en contacto con el colegio porque ellos tienen las listas ¿ya? pero sin embargo está todo online así que no sería necesario contactarte con el colegio ¿el ranking se mantiene? sí el ranking se mantiene ¿sí? Antonio Sepúlveda pregunta ¿el ranking es de el último colegio en el que uno ha estado? así es el ranking se calcula con el colegio de cuarto medio ¿de acuerdo? en el que tú egresaste de cuarto medio porque ellos son como tus titulares los que te presentan a dar la prueba de alguna manera entonces si tú estuviste en cuatro colegios distintos en la enseñanza media el NEM va a ser tuyo independiente del colegio en el que estés pero el último colegio el de cuarto medio es tu anfitrión si quieres decirlo así el que te presenta y por lo tanto te toman en consideración el ranking de ese colegio a ver Javiera Santibáñez dice profe ¿qué es eso de las ponderaciones? ¿lo puede explicar por favor? ya las ponderaciones son los porcentajes que tiene cada una de las exigencias para entrar a la prueba para para entrar a la universidad para poder entrar a una carrera hay diferentes ponderaciones ya son porcentajes entonces por ejemplo en ingeniería en la universidad de Santiago tenemos que te van a pedir del 100% un 20% va a ser la prueba de matemáticas luego un 15% va a ser la prueba de lenguaje ya tienes un 30% otro 15% va a ser la prueba de electiva que va a ser la prueba de ciencias y el resto se divide entre el NEM y el ranking entonces de esos porcentajes te van sacando una porción por esos porcentajes y te hacen un total ya esas son las ponderaciones a ver a ver Jara dice profe los puntajes que obtuve en la PSU del año pasado no van a cambiar por los de la TPU de este año no no van a cambiar si es que tú das la prueba de ahora te vas a quedar con el puntaje de ahora ya hay universidades privadas universidades privadas que sí aceptan el puntaje anterior ya que ahí tú escoges el mejor pero no es siempre en todas las universidades de acuerdo el puntaje se puede guardar sí pero si tú das la prueba de nuevo lo que manda es la prueba que viste finalmente la última prueba ya a ver qué dice la Daniela Fernández es un poco largo mi semestre de técnico en enfermería en la U terminaba ahora con mi práctica profesional por el tema de la pandemia aún no terminamos práctica y quiero volver a dar la PSU para entregar para entrar a otra carrera a la U ¿puedo inscribirme en la PTU si aún no termino mi carrera de técnico en enfermería o debo congelar para poder rendir la TPU y postular alguna beca Daniela tú puedes independiente de que estés estudiando y si está congelado o no eso da igual tú igual puedes acceder a inscribirte pagando los 32.700 y dar la prueba ya eso no es problema ¿sí? lo de las becas y todas esas cosas se ve directamente a la universidad o instituto al que vas a acceder ¿sí? ahora si es la misma universidad bueno con mayor razón aún pero independiente de que estés estudiando Daniela igual puedes acceder a la prueba ya a ver profe si me inscribo a una mención ahora y luego quiero dar otra ¿no se puede cambiar? Nina no se puede cambiar una vez inscrito y una vez descargada la tarjeta de identificación no puedes cambiar la mención por lo tanto tienes que pensarlo bien pero todavía te quedan más de 20 días para pensarlo así que si todavía no estás segura Nina conversalo con tu almohada y cuando ya tengas una decisión plena de qué mención vas a dar te vas a la página a inscribirte Camila me pregunta Camila Mamani me pregunta que si el paso 4 es el FUAS o el FUAS saldrá en otra fecha para postular Camila Mamani el paso 4 no es el FUAS ¿de acuerdo? el paso 4 son los antecedentes socioeconómicos familiares e individuales que tú les das directamente a esta página el FUAS es otra cosa el FUAS tendrá otra fecha y ese FUAS es para acceder a los beneficios del Estado ya Ignacio Varela me dice profe si mi colegio era técnico pero también había ciencias y humanidades ¿se compara con todos los cuartos? no Ignacio Varela si tu colegio es técnico profesional y también tenía científico humanista las postulaciones son distintas es como que si fuesen dos colegios distintos ¿por qué? porque las escalas no son comparables hay una escala de ponderación para los técnicos profesionales y hay una escala distinta para los científicos humanistas por lo tanto no es lo mismo Danay si usted da la prueba Danay me pregunta si ya dio la PSU y ahora da la TPU si usted da la prueba TPU se queda con el puntaje último ¿de acuerdo? al dar la TPU te quedas con ese puntaje ahora las universidades ahora las universidades aceptan aceptan algunas universidades privadas que tú escojas el puntaje de la PSU pero ojo ojo que puedes quedarte con el puntaje mayor siempre y cuando sea el año pasado ¿de acuerdo? ahora si tú diste la prueba hace dos años atrás la PSU y ahora das la PTU te van a dejar solo la PTU porque el puntaje se guarda de un año para otro no eternamente ¿de acuerdo? entonces si tú diste la prueba el año pasado puedes quedarte con el mejor puntaje si tú diste la prueba el año antes pasado o anterior te quedas con el puntaje de la última prueba ya a ver Tiare me pregunta Tiare a Varia profe si ahora estoy estudiando con gratuidad pero daré la PTU para entrar a otra carrera ¿debo volver a rellenar el FUAS o mantengo la gratuidad? yo esto no estoy seguro de la respuesta pero el sentido común me dice que si vas a entrar a otra carrera es una nueva es partir desde cero y por lo tanto tienes que volver a hacer todo el proceso para esta nueva carrera ¿ya? eso lo puedes averiguar en hablando con la asistente social de tu universidad ¿sí? porque la gratuidad es escogible dependiendo del nivel socioeconómico y también de la universidad no todas las universidades tienen gratuidad entonces va a depender de la carrera y de la universidad a la que quieras acceder nuevamente a ver si es que tienes o no gratuidad ojo con eso ¿no ves que sacaron el amigo del rey? pero el amigo es un señor que no significa nada a ver más preguntas Leslie León dice profe si estoy dando dos por uno ¿debo inscribirme? por supuesto que sí Leslie si estás en un colegio vespertino dos por uno donde haces dos años en uno tienes que inscribirte de todas maneras ¿ya? y ahí se te va a tomar como que tú diste tercero y cuarto medio en un solo año pero igual vas a salir con dos promedios ¿de acuerdo? o si te va a repetir el mismo promedio así que sí tienes que inscribirte Leslie si es que estás en un dos por uno Yadira Quesada me pregunta si quedan cupos para el intensivo sí Yanira recuerda que estamos abriendo un nuevo plan intensivo que se llama intensivo esencial y que va a comenzar en agosto entonces puedes inscribirte en los cupos del intensivo esencial ¿ya? Instagram ahí está el secreto porque ahí están todos los pasos a seguir ya Araceli Palma dice profe si soy técnico profesional doy una prueba de ciencias general así es Araceli das una prueba de ciencia general sí que son las ciencias que aprendiste en primero y segundo medio Francis Lagos me pregunta para acceder a la beca de Arancel ¿debo hacer ese trámite antes del proceso de inscripción PTU o mientras estoy en el paso 6 me dan opción para postular a la beca exactamente Francis dentro una vez que tú ya tengas tu clave y tu usuario en el paso 6 que es la beca te van a decir qué es lo que tienes que hacer ya como es como el requisito para la beca es no haberla obtenido antes es casi automático ganársela ya el sistema sabe que si tú estás saliendo de cuarto medio y que si estás en un colegio público municipal de fundación o particular subvencionado te la van a dar es casi automático ya qué universidades tienen gratuidad me pregunta Maite Duque Maite Duque hay cada universidad te dice en su página web si está adscrita a la gratuidad o no pero eso es cosa de que lo googlees que pongas ahí en google y te van a aparecer todas las universidades chilenas que tienen gratuidad así que son varias vamos a buscar más preguntas hasta cuándo es lo del FUAS pregunta Maroa lo del FUAS todavía no está publicado de acuerdo las fechas todavía no están pero pronto a través de internet y de la misma forma de la inscripción a la prueba van a liberar un formulario para poder para que todos los que estén inscritos se puedan apuntar y puedan postular al formulario único de becas ya Francisca Núñez me pregunta profesor leí que ahora hay admisión especial por nota ¿cómo es eso? bueno Francisca hay muchas universidades yo creo que casi todas si no es todas que tienen unas admisiones distintas que no es vía PSU que es por ejemplo vía admisión especial talento deportivo le pone en las universidades privadas o vía admisión especial cambio de carrera de universidades externas o vía admisión a una nueva carrera dentro de la misma universidad como cambio de carrera entonces una de esas es la admisión especial por notas yo creo que eso lo tendrá que ser por cada una de las universidades ¿ya? que la universidad de la opción de que tú ingreses sin hacerlo por la vía PSU es poco probable pero supongo yo que ahora se podría estar dando por el tema del COVID hay universidades por ejemplo como la universidad de las Américas que te permite entrar a estudiar una carrera universitaria pero sin tener un puntaje de PSU sin exigirte un puntaje de PSU creo que solo lo que exigen es haberla rendido ¿de acuerdo? ya vamos a ver Danae B me pregunta si hay becas para colegios particulares si Danae hay becas para colegios particulares ¿sabes por qué? porque hay becas que son exclusivas por el mérito académico y por lo general esas becas de mérito académico son de las universidades privadas ya que con un muy buen puntaje o con muy buenas notas en el colegio ellos te dan becas pero son becas particulares de las universidades privadas ¿sí? la beca de la gratuidad es una beca que se relaciona con los antecedentes socioeconómicos familiares e individuales Elena hasta ahora el resultado de esta prueba durará para dos años también ¿sí? Jeremy fue en salida las menciones de ciencia solo son para los científico-humanistas ¿sí? la prueba con mención de ciencia es para los científico-humanistas pero los técnicos profesionales pueden igual elegir dar una mención ¿ya? te lo van a preguntar en uno de estos pasos en los antecedentes académicos y los datos de la rendición en el paso uno te lo van a preguntar ¿cómo era lo del timbre? me pregunta Pablo Rivera que la en la hoja de en esta en la tarjeta de identificación hay cuatro rectángulos uno para cada prueba entonces cada vez que tú vas con tu carnet a rendir una de las pruebas te van poniendo un timbre ¿ya? que certifica que tú estuviste presente en la sala y rendiste la prueba ¿ya? a ver vamos a ver más preguntas ¿qué está comiendo la millaraya Antonia ahí que me dieron ganas de comer papas fritas que come con tantas ganas? ya Tamara Valenzuela dice ¿la fuente de ingreso familiar altera en algo la inscripción? Tamara Valenzuela no altera en nada la inscripción da lo mismo la fuente de ingreso familiar que tú tengas para inscribirse sin embargo lo que altera la fuente de ingreso familiar es el acceso a las becas ya porque las becas están condicionadas al 40% más vulnerable de la población cuando hablo de becas en este caso estoy hablando de las becas que otorga el estado porque como ya dije hay muchas becas que son de universidades privadas y que ahí cada universidad te pone las condiciones que ellos estimen conveniente ¿sí? ya ¿qué más? la Paz Sandoval me dice ¿la PTU será online o presencial? Paz Sandoval la prueba la PTU es presencial de todas maneras ya NTV que no sé quién es me encantaría saber me pregunta ¿qué quiere decir la acreditación en una universidad? bien la acreditación de una universidad es un proceso al que se somete cada universidad para cumplir con ciertos estándares nacionales que la acreditan como un buen centro educacional esta acreditación la otorga una casa acreditadora ¿de acuerdo? y le permite a los alumnos que van a postular a las universidades asegurarse de la calidad de la educación que allí se entrega pero además eso le da méritos a las universidades para acceder a otras cosas entonces las universidades se pueden acreditar por ejemplo en vinculación con el medio pueden acreditarse por ejemplo en gestión académica y hay diferentes ítems la acreditación para cada universidad puede ir desde 1 a 7 años por ejemplo el DUOC UC que es este instituto es uno de los pocos institutos que tiene 6 años de acreditación ya la universidad católica creo que tiene carreras con 7 años acreditadas y la universidad de Chile ya por lo general las universidades dependiendo de cuán buena sea le dan más o menos años de acreditación ¿de acuerdo? entonces si una universidad está acreditada es súper importante porque para darte una beca el estado lo que pide es que el plantel universitario al que accedas esté acreditado ya si una universidad no está acreditada entonces no puedes hacer uso de becas del estado ahí radica la importancia ya como esto se trata de platas y de fondos estatales en definitiva lo que quiere hacer el estado es poner esa plata que está pagando por ti en una universidad que haga bien las cosas por eso pide que esté acreditada ya si la universidad no está acreditada no puedes acceder a las becas ya a ver más preguntas Tiare me pregunta si puedo rendir las veces que uno quiera exactamente Tiare pagando cada año los 32 mil y tantos que va subiendo el próximo año será 34 mil y así si tú pagas todos los años no hay un tope de oportunidades para rendir la prueba ya no se rinde mención para la prueba de técnico profesional eso ya lo habíamos dicho a ver Mar Bautista dice profe si tengo un NEM 602 y el ranking de mi liceo es 6,6 tengo oportunidad para estar en la gratuidad pese al no estar dentro del 10% mejor del liceo quiero estudiar pedagogía o psicología Mar Bautista si tienes oportunidad para la gratuidad porque para la gratuidad no tan solo tienes que estar dentro del 10% del liceo ya ojo con eso con un NEM 602 y el ranking del liceo es 6,6 tienes que ver cuál será la ponderación según la tabla ya pero el tema de la gratuidad no tan solo depende de eso también depende de la situación socioeconómica ya no tan solo de las cuestiones académicas pero déjame decirte que como tus opciones son pedagogía o psicología hay un montón de universidades privadas que tienen carreras incluso de hasta el 100% para estudiar gratis pedagogía siempre y cuando tengas arriba de 600 puntos ya ojo con la beca vocación de profesor ahí sí Angie Fuentealba me dice tiene dos preguntas primero con el FUAS se postula todas las becas así es Angie a través del FUAS tú postulas a todas las becas ojo todas las becas otorgadas por el Estado de Chile a través del FUAS porque hay otras becas muchas otras que son particulares de cada universidad esas becas particulares tienes que postular particularmente ya dependiendo de la universidad quiero decirles que cuando se acerque el momento de las postulaciones las universidades privadas los van a llamar como locos porque tienen sus datos ya de alguna u otra manera se consiguen los datos de los alumnos y los van a llamar para ofrecerles becas los van a llamar para ofrecerles según su puntaje les van a preguntar cuáles son sus preferencias y por supuesto a través de estos ensayos que hacen ustedes por ejemplo con cierta universidad entrega los datos entonces ellos te contactan ojo con eso sobre todo mientras más alto el puntaje más universidades te contactan ofreciéndote becas a lo mejor no son becas completas pero te dicen por tu puntaje puedes estudiar ingeniería y te damos una beca del 50% o del 30% etc etc ya la Danae Vanessa me pregunta ¿qué formas de financiamiento existen en caso de no acceder a ninguna beca? Danae si no puedes acceder a ninguna beca puedes acceder al crédito con aval del estado o mejor dicho a un endeudamiento ¿ya? si no tienes beca y no puedes pagar ahora digamos en efectivo o con cheques tú puedes endeudarte y el aval de ese endeudamiento es el estado ¿ya? y eso te permite que después de que tú terminas los 5 años o 4 años de carrera te dan un plazo como de un año y medio de 18 meses para comenzar a pagar esa deuda que tú obtuviste ya que tiene una tasa baja porque se supone que es un crédito para estudiar ya que creo que es del 2,0 la tasa constanza alarcón si tienes gratuidad igual debes llenar el fúas recuerden que al dar la prueba de nuevo empieza con un proceso nuevo ¿de acuerdo? entonces los datos que van a ingresar que les van a pedir ahí en los 7 pasos tienen que ponerlos todos de nuevo Sofía pregunta J. Sofía si tengo la beca presidente de la república ¿puedo acceder a la beca para pagar la PTU? puedes acceder Sofía siempre y cuando no hayas accedido antes a la beca de la Junae PSU si no accediste antes entonces puedes acceder a ella Dani ¿cuál es la diferencia entre la PSU y la PTU? que la PSU era la prueba de selección universitaria y la PTU es la prueba de transición universitaria la diferencia radica principalmente en el temario porque el temario de ahora es más corto que el temario anterior y ahora se aboca más a las habilidades que a los contenidos ¿ya? Dani si quieres saber más de eso tienes que inscribirte en el preu preparación ética que es gratuito y ahí te vamos a explicar en cada una de las clases te vas a ir dando cuenta de las diferencias de las pruebas Emily Troncoso dice si quiero estudiar en otra región ¿a qué beneficios puedo optar? Emily Troncoso si quieres estudiar en otra región puedes optar a los mismos beneficios que al estudiar en tu misma región ¿ya? no hay una beca no existe una beca por ejemplo de internado o una beca de manutención económica lo que sí existe es la beca de alimentación que entrega la Junaed ¿ya? pero eso es para los estudiantes que están en su misma región de origen o los estudiantes que están en otra región Alén ¿hay universidades que no piden PTU? sí sí hay ¿ya? hay universidades también hay institutos técnicos que no piden un puntaje pero que sí te piden la prueba rendida por ejemplo ¿ya? seguramente hay algún instituto que no te pide la prueba y que puedes simplemente pagando matricularte ¿ya? A ver Caro Ramírez me pregunta profe ¿puedo usar varias becas al mismo tiempo o si tengo una no puedo usar la otra? Caro va a depender de el origen o la procedencia de esas becas por ejemplo te vas a ganar una beca del estado cualquiera que sea pero esa beca te cubre el arancel referencial de la carrera y la universidad privada la que estás postulando te ofrece una beca privada de la universidad para cubrir esa diferencia ¿ya? por ejemplo la carrera vale 4 millones y el arancel de referencia es de 3 millones entonces la universidad te entrega una beca privada que es por cuenta de ellos que te cubre ese resto ese millón que te falta o que te dice yo te puedo dar una beca de 500 mil pesos y ahí tú tendrías tres formas de pago tendrías que ocupar la beca del estado para el arancel referencial más la beca particular de la universidad y pagar esos 500 mil que te faltaría por ejemplo entonces sí puedes ocupar más de una beca pero no que sea beca de procedencia del estado ya muchachos dice Nicolás que en el caso de tener gratuidad la gratuidad dura todos los años de la carrera Nicole perdón Nicole Méndez Nicole todos los años te piden que tú valides tu información el estado te pide que tú valides tu información socioeconómica y si tú sigues cumpliendo con los requisitos originales y además con algunos requisitos académicos como por ejemplo que tú rindas y apruebes el 75% de la malla correspondiente al primer año por ejemplo estoy inventando ese dato pero para obtener la gratuidad todos los años te van a pedir que tú justifiques tu situación económica inicial ¿de acuerdo? Maite Duque pregunta ¿el arancel es lo que se paga anualmente por la carrera? así es el arancel se habla anual y siempre son 3 millones 4 millones 5 millones las más caras 6 millones de pesos ¿ya? y eso se divide por los 10 meses o por los 12 meses si es que lo quieres pagar por ejemplo con cheques o esas cosas ya solo la gratuidad Moisés solo la gratuidad la vas a tener los años que dura la carrera si la carrera dura 5 años la gratuidad te va a cubrir 5 años ahora si tú te atrasaste un año y tienes que estar un sexto año ya la gratuidad no te va a cubrir ese sexto año ¿de acuerdo? eso vas a tener que pagarlo tú ya creo que podríamos estar hasta mañana respondiendo preguntas gracias Jeremy pero creo que ha sido suficiente sin embargo si es necesario y yo sé que va a ser así más adelante yo creo que de aquí uno o dos meses más vamos a volver a repetir esta información ¿ya? seguramente el calendario va a haber avanzado y vamos a poder decir más cosas con más precisión pero se cumple el objetivo de esta reunión que estamos teniendo que era que tú supieras cómo inscribirte para dar la prueba ¿ya? entonces es muy fácil para poder inscribirte solo tienes que tener tus datos a mano datos personales ojalá tu papá o tu mamá en la casa porque te van a pedir datos económicos que vas a tener que rellenar con ellos y conexión a internet basta eso ¿ya? ahora si eres egresado también vas a tener que tener los 32.700 para acceder a pagar ya muchachos no se olvide nunca de compartirnos en las redes sociales ¿ya? así como está ahí Rigoberto Villegas compartiéndonos hace rato parece no se olvide de compartirnos en las redes sociales somos preparación ética el preuniversitario gratuito de Chile todos pueden acceder a estudiar lenguaje y matemática y también los selectivos de manera gratuita así que los invitamos a que corran la voz porque vamos a abrir una tercera sección con nuestro plan intensivo esencial que parte en agosto ¿ya? así que si tienen conocidos por favor por favor cuéntenles acerca del preuniversitario para que seamos cada día más ya muchachos les mando un abrazo gigante que seamos Gracias.